Vamos a comentar, comentar a los musicales Si Seisita Guevara Seisita de Producciones Tu nomás lo tienes Junio Abuela Por favor Púselo Y tu hijo tan cansado Me llorará Y empezando Y siempre Y escuchar Seisita de Producciones Y siempre Y siempre Y siempre Pero el futuro De esta vez No caeré Y me dejó Que tus labios Llevar Y se ronció La boca Que mi amor No te desviste Te ganó Porque no te atender El amor Tomar tus bocas De una vez Y más hacer Márchate Y márchate Y márchate Y márchate No te perdoné 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 Yo olvido que mi venida, pero te juro que esta vez no te haré No me beses que tu labio se baila, me salió de otra boca, porque mi amor No te desviste el calor, no quiero sentirte el amor Toma tus gotas y una vez, y no te haré Lo vamos a cantar, sonido vuelva, y como dice Márchate, márchate, yo te quiero ver Márchate, márchate, yo te intersonaré Márchate, márchate, yo te intersonaré Márchate, márchate, yo te intersonaré Hola Romerín, desde esta clarita, y su amor Jorge, que se gusta en el centro de nuestro cariño Su pequeño de arriba en el cielo, mucho cariño Hola Romerín Hola Javier, hola Javier, el único sonido Adelante Chicha, el único sonido Bienvenido, 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 bienvenido Adelante Chicha, el único sonido La noche es la única noche que te sale Y quizás te darán estos datos de amor Esta noche es el único que te nos dirá Esta noche es el único que te da Esta noche es mi seré, que no llorará Esta noche es mi seré, que no llorará Esta será la última noche, quizás mañana, adiós, adiós Esta será la última noche, y sin reproches, adiós, adiós Saludos para el castillero Fener Salvador, de Enrico Huáscar Ay, ay, para Fener Salvador, de Enrico Huáscar Gente maravillosa, entre de Huáscar, familia Carlos Pedrito Carlos, hijo Jairo Romero y el suco Jorge, su cariño, la gente ayuda Romero y el suco Jorge, su cariño, la gente ayuda Romero y el suco Jorge, su cariño, la gente ayuda Romero y el suco Jorge, su cariño, la gente ayuda Romero y el suco Jorge, su cariño, la gente ayuda Romero y el suco Jorge, su cariño, la gente ayuda Y quizás me dará un delito para los hermanos Y esta noche que te dejé de no mirar Esta noche que me llora a la vez Y esta noche que te dejé de no mirar Esta noche que me llora a la vez Y esta será un delito para los hermanos Y si de noche, adiós, adiós Yo antes de snegan!! ма y si de noche, adiós, adiós Y esta noche que me llora a la vez Y esta noche que me llora la vez Y esta noche que me llora a la vez Y esta noche que me llora a la vez Hoy, hoy, hoy en cuanto a nadie Hoy en cuanto a nadie que te fijé de no mirar El Tirito José, un especial. El Tirito Pato, el hijo Jairo Orobaquero. El Padrino Estuñano, el Padrino, el Padrino Estuñano. En los United. En el Salvador, el Dico Oscar. Mucho cariño. El Tirito, el Tirito. Sí, señor. Vamos a hablar, hermanos, Adiós, Chicha. Adiós, Chicha. Adiós, Chicha. Adiós, Chicha. Adiós, Chicha. Chicha, Guevara. Adiós, Chicha. Comor, Lami. Muchas gracias, Maturita. Sal de Producciones. Y Comor, dice. La diosa que va volando, de un gran sol y sin pesar. Este daño, la flor, por la noche sube el amor. Y Chicha de ver amores, con tu río sin colores. Y Chicha de ver amores, con tu río sin colores. Y Chicha de ver amores, con tu río sin colores. Y Chicha de ver amores, y Chicha de ver amores. Y Chicha de ver amores, con tu río sin colores. florante mejor te llores, al dejarte por así. Y Chicha de ver amores, y Chicha de ver amores, con tu río sin colores. Una diosa que va volando, de un gran sol y sin pesar. Mariposa, tu cariño, preferiste enamorarte Mariposa, tu cariño, nunca nunca serás feliz Me hiciste que me enamores, tu te brillo sin colores Yo danza que por ti llores, al dejarme ahora sí Me hiciste que me enamores, tu te brillo sin colores Yo danza que por ti llores, al dejarme ahora sí Sigue la era, sigue el sabor, sigue la cumbia La gente la aguanta perdida, a la gachón, a la gachón, a la tigresa de Bancoita Felicidades tigresa Y ahora, y ahora, vamos a bailar a pasar Claro que sí, buena Jaime Claro que sí La nueva, nueva, vente Vuelta, vuelta, vuelta Seis reproducciones, mi mamá lo tienes, de Cinta Navarra Recibo lo bonito, algo que me Zaivel Las meras el girado, nuestras buenas encaderías Las bueno, fueron sus colores, nuestra buena encadería Y ahora y ahora, nos narizamos Las per nasarras, nuestra buena encadería Las buenas, buenas 16 colores, nuestra buena encadadería Buenas noches 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 Buenas noches